Y me dice, a tu hija debe ser tu compañerita, la luz de tus ojos, que no sé qué. Yo le digo, claro, como toda mamá, igual tú debes sentir lo mismo por tus hijos. Y me dice, no, no tengo hijos, es que por eso he estado en la cárcel, por trato y tráfico de niños. Me quería morir. Y antes de eso, ya en el, por la penúltima parada, yo ya estaba sintiéndome como que estuviese todo el cuerpo adormecido. Se empezó a viralizar un mensaje, un audio, en sentido de que una persona que estaba acompañada aparentemente por su hija, habría sido víctima de algún tipo de amedrentamiento e intimidación por parte de dos personas. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen informó que las cámaras de vigilancia de la línea verde del teleférico confirman la descripción de la fisonomía de dos presuntos tratantes de personas, cuya supuesta víctima fue una mujer junto a su hijo. La supuesta víctima de amedrentamiento fue quien grabó este audio. Y al lado, él se sienta como el frente mío, y al otro lado se sienta una señora que era de pollera, que estaba justo al lado de la Natalia y al lado mío, y tenía como unas cosas de oro en los dientes. Y tenía como un mandil de flores, y estaba con una bolsa. Sí, evidentemente concuerda, el caso sí ha sido reportado en la empresa Mi Teleférico. Sin embargo, no se tiene mayor información por lo que colocamos a esta parte, para que nos pueda informar, dar mayores datos y obviamente con las seguridades que sí corresponden. La policía pide a la víctima que describe este hecho ocurrido dentro de una cabina de transporte por cable, denuncie este hecho ante la Fuerza Anticrimen, para que puedan ejecutarse las investigaciones correspondientes. Sin embargo, estamos trabajando de manera directa con Mi Teleférico, quienes nos han proporcionado las imágenes para que nuestros investigadores puedan realizar la verificación. Sin embargo, como entenderán, el que nos puedan proporcionar de manera digital, ese responde a un requerimiento fiscal. En el audio, la víctima junto a su hija relata que un hombre y una mujer intentaron agarrar confianza. La menor reveló su nombre completo a estos desconocidos, que más adelante refirieron a haber sido tratantes de personas, y que estuvieron recluidos en la cárcel por este delito. La mujer junto a su hija, al llegar a la última parada de la línea verde, decidió huir del lugar lo antes posible, para estar bajo el resguardo. El día de hoy se logra verificar las cámaras, y lamentablemente, al no tener una denuncia formal sobre el hecho ocurrido, no podríamos realizar un requerimiento formal de las imágenes. Sin embargo, lo que nosotros convocamos es que la persona que ha sido víctima de esta intimidación pueda personarse a la FELCC, principalmente, a objeto de proporcionar mayor información, obviamente con todos los resguardos correspondientes, para que nosotros podamos iniciar una investigación. Gracias.